Cruzaría el mar por vos Aunque las tormentas hundan mi barco Cuántos viajes más, amor Quiero que el reencuentro dure por siempre Aunque se acabe el mundo Y se nos caiga todo en su mar Yo cruzaría el mar Yo cruzaría el mar Yo cruzaría todo Sé que hoy mi dolor se irá en la marea Somos como el sol pesando la arena Me dejó esperar que el mar He cruzado el mar Y ahí voy Con el pecho abierto y todas las manos Ya siento el imán Mi amor Algunos abrazos duran por siempre Yo cruzaría el mar Gracias por ver el video.